Hola amigos, les saluda Jorge Fernando Martínez Gavorel, soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. Este día quisiera desarrollar un tema muy interesante relacionado a la evolución histórica del sistema registral en Honduras. Durante la época colonial, el equivalente al registro civil, como es conocido hoy en día, lo constituían los registros parroquiales que administraba y llevaba la Iglesia Católica. En aquella época, todo niño que nacía no era propiamente inscrito su nacimiento, pero sí era inscrito el registro bautismal, que era equivalente a lo que acabamos de señalar. Todas las personas que fallecidas se celebraba un rito religioso, donde generalmente se hacía una misa de cuerpo presente con el fallecido, y se generaba un registro de defunciones, el equivalente a lo que hoy sería nuestro registro de defunciones. En igual circunstancia, cuando las personas contraían o celebraban el matrimonio religioso, también era objeto de un registro parroquial. Esencialmente, estos tres elementos o estas tres situaciones que eran objeto de registro parroquial, que viene inspirado desde hace muchos siglos por el obispo Jiménez de Azúa, en España, y esto obviamente se implementó en todas las Américas, en todos los lugares del país, en el mundo, donde la Iglesia Católica había organizado las parroquias. El registro civil, ya bajo el concepto laico como un órgano del Estado, inicia en 1880, cuando lo organiza en el periodo de gobierno de la Reforma Liberal del Dr. Marco Aurelio Soto. En esa época, se aprueba el primer Código Civil, en 1881, que ya regula todo lo inherente al proceso del Estado Civil, ya no desde una visión religiosa, sino ya bajo la influencia del Código Napoleónico y de otras reformas legales, que venían ya con una gran influencia en España, en América Latina, derivado también en parte posiblemente de la Revolución Francesa, etc. La administración del registro civil, ya propiamente regulada por el Estado, le correspondió durante 103 años a las corporaciones municipales, o sea, a las alcaldías municipales. De acuerdo al Código Civil, el encargado del registro civil era el secretario municipal. Y reiteramos, así lo fue por más de 103 años. En 1982, se crea, bajo el decreto ley 1050, la primera ley del Registro Nacional de las Personas. Con esta ley, prácticamente el Estado hondureño entra a una nueva etapa, a darle un vuelco a la institución del registro civil. Y para esa época, ya la Organización de las Naciones Unidas, en sus manuales relativos a estadísticas vitales, ya sugería todos los estándares de cómo debe funcionar un registro civil, que ese va a ser tema para otra emisión, para otro momento. Pero ya, esta nueva ley del Registro Nacional de las Personas, recoge un montón de situaciones y recomendaciones de estándares internacionales de cómo debe funcionar un registro civil. La designación de un director, asegurar que el registro civil, al igual que en la época de las alcaldías, tenía y tiene cobertura en los 298 municipios del país, y hoy el Registro Nacional de las Personas tiene cobertura en otra gran cantidad de oficinas adicionales, que se le denomina en la nueva ley, oficinas auxiliares. Durante todo este proceso de lo que hoy es el Registro Nacional de las Personas, a partir del 2 de enero de 1984, es cuando inicia operativamente los registros civiles municipales a funcionar después de aquella larga era, con luces y sombras, con cosas muy buenas, pero con situaciones negativas también, que fueron administradas a través de las corporaciones municipales. Y aquí surge la figura, desaparece como encargado del registro civil, esa figura que aún persiste en las corporaciones municipales, como es el secretario municipal, un funcionario muy importante, pero ya no es, a partir de esa fecha, reitero, del 2 de enero de 1984, el encargado del registro civil, que lo es ahora el registrador civil municipal. De esa época, de 1982 a la fecha, el Registro Nacional de las Personas ha tenido dos leyes. La primera ley, con la cual entró en vigencia la institución, a la vida orgánica, y una nueva ley, que viene también en un momento histórico, en que cuando se crea el Registro Nacional de las Personas, en 1982, era un órgano dependiente del Tribunal Nacional de Elecciones, hoy Tribunal Supremo Electoral. Y a raíz de algunas reformas, tímidas, diríamos, en parte motivadas por el proceso electoral, el Registro Nacional de las Personas, se independiza del viejo Tribunal Nacional de Elecciones, o de lo que ahora se denomina el Tribunal Supremo Electoral, y después de tener la figura como autoridad de un director y un subdirector, ahora es constituido por un directorio, que lo preside el director general de la institución, un subdirector técnico, y un subdirector administrativo. En próximas emisiones, compañeros, seguiremos ampliando este tema, de la evolución histórica del registro civil, no tanto desde la perspectiva nacional, de lo que ha sido el RNP, sino que también es interesante, para los empleados, funcionarios, y estudiosos del registro civil, conocer la evolución histórica, universal, por usar una expresión, del sistema registral en el mundo. Hasta la próxima, compañeros.